Muchas personas se dedican al deporte o a ejercitarse por salud, pero a veces un golpe, una lesión o exigirse de más puede traer consecuencias. Un simple dolor se convertirá en algo más grave hasta llegar a lo crónico. El deporte era para Stephanie Famel, como para muchos, la vía de escape del estrés cotidiano, pero un esguince inoportuno le causó un daño que siempre estaba presente. Como muchos otros latinoamericanos, sufría de dolor crónico, un mal que la medicina busca revertir o atenuar. Estaba cenando con unos amigos y me decían, oye, ¿qué pasó con tu esguince? ¿Qué pasó con tu pie? Les dije, ahorita en este momento me duele. Todo comenzó en 2014 y ya ni siquiera recuerdo el momento exacto en que se hizo cotidiano. Inició entonces un periplo de doctores, tratamientos y medicina que le llevó a padecer más de 100 sesiones de fisioterapia. Nada parecía calmar ese incómodo dolor. O sea, ese dolor siempre estaba ahí y ya era como parte de mi vida normal. La frustración era constante y llegó a dudar de sí misma. Sufría dolor crónico, una enfermedad que se diagnostica cuando persiste más de tres meses y está siempre presente. Un mal que se estima que afecta a entre el 27 y el 42 por ciento de la población latinoamericana, según la Federación Latinoamericana de Asociaciones para el Estudio del Dolor, FEDELAT. Para avanzar en su conocimiento y tratamiento, en el que es fundamental abordar cada caso de manera diferente, se celebró esta semana el 14º Congreso Latinoamericano del Dolor en Lima, Perú, donde expertos de todo el continente compartieron experiencias. En el caso de FAMIL, el tratamiento que necesitaba llegó con el séptimo doctor, la ortopedista Ana Cristina King. Y la verdad es que son pacientes difíciles porque muchas veces han perdido la confianza en lo que le dice el médico. Por eso la tarea comienza con la labor de ganarse la confianza del paciente. Pero casos como el de FAMIL hoy llaman la atención de especialistas que buscan que el dolor crónico se entienda como una enfermedad que el 80 por ciento de los pacientes padecen en el mundo y para los cuales se buscan tratamientos integrales.